Fue Mori, en virtud de su edad y de su estado de salud, pueda beneficiar de un indulto humanitario en forma de vida. Porque ya vimos a qué condujo el indulto del año 19, ¿no? Exacto. Tenemos todas las expectativas, porque recordemos que el Tribunal Constitucional en su momento indicó que correspondía darle validez al indulto. En ese sentido, luego la Corte Interamericana, a solicitud de los agraviados, dictó una medida cautelar, provisional, donde solicitó al Estado peruano que se abstenga de continuar con los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional. No obstante, fue temporal una medida cautelar. La Defensa lo que ha solicitado es la caducidad de la misma. Y hemos solicitado también al Tribunal Constitucional que se pronuncie con respecto a su autonomía. ¿Cuánto tiempo puede tomar ese proceso? Estimamos que en menos de un mes debería haber un pronunciamiento. En menos de un mes, bueno.